Y pese a que la Asamblea negó la autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glass, la Fiscalía dijo que insistirá con el pedido de formulación de cargos al juez Luis Rivera, quien ha protagonizado fallos polémicos. Informa, Sabiola Santana. La atención nuevamente se centra en el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, por sus polémicas decisiones. Hace tres semanas no formuló cargos en contra de Jorge Glass por peculado, según la Fiscalía, en obras de reconstrucción de Manaví. Sustendió esa audiencia por pedido del ex vicepresidente para solicitar a la Asamblea que autorice su enjuiciamiento penal. La mayoría legislativa negó esa posibilidad y días antes Glass se refugió en la Embajada de México en Quito. En un comunicado, la Fiscalía dijo que la decisión de la Asamblea no tiene valor jurídico y que insistirá en la solicitud de fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos. Es decir, la decisión la sigue teniendo el juez Luis Rivera, quien dio otros fallos que beneficiaron a exfuncionarios del correísmo y al mismo Glass. En noviembre de 2022 presidió el tribunal que anuló el caso Zingue, en el que fueron sentenciados Jorge Glass, dos exministros de hidrocarburos y otros por peculado. En junio de 2023 anuló el proceso de peculado por la compra de los helicópteros Group, en el que eran investigados dos exministros de defensa del correísmo, exjefes militares y otros. No ha instalado la audiencia de formulación de cargos contra el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por obstrucción a la justicia como solicitó la fiscal a finales de agosto. Días después, con el voto de Terán, se aprobó la ampliación del periodo de seis jueces nacionales, entre ellos Rivera. El nombre de Rivera ganó relevancia en los últimos días por el allanamiento de su despacho en el caso Metástasis. En los chats aparece que su contacto fue enviado a Norero por su abogado Cristian Romero.